¡Suscríbete al canal! ¡Dominado! 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 Mira, mira el jero, mira, mira, levantando un sillajero de entrenamiento. Bueno, chavales, aquí hemos venido. A por unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos al lío. Que tenemos un montón de códigos que no hemos canjeado en este juego. Bueno, este juego es que no lo había tenido nunca al canal. Tenemos un montón de códigos, chavales. A por ellos. Para canjear los códigos de juego tenemos que ir aquí donde pone códigos. Vale, aquí es donde se ponen los códigos del juego. El primer código de todos, chicos, es este. Release. Uy, va. ¿Por qué se ve así de raro? Está como inclinado a la derecha, ¿no? Release. Vale, que nos va a dar multiplicadores. Perfecto. Cinco minutos de por dos. El siguiente es este. Sorry for the bugs. Con la S, la F, la T y la B mayúscula. Vale, que es otro código que nos va a dar también otro multiplicador. Vale, otros cinco minutos. Ya tenemos diez, ¿eh? El tercero es este. New invite rewards. Que también nos da otro multiplicador. Vale, también habrá códigos de fuerza, de power, ¿vale? New invite rewards. Toma ya otros cinco minutos. Tengo quince, ¿eh? Ya cuando haga así, voy más rápido. Me subo a nivel y todo. ¿Este qué hace? Me sabía yo que se podía salir. Lo que no sé cómo salir. ¡Eh! Ya estoy teniendo cuerpo, ¿eh? Mira qué cuerpo he echado, chavales. Mira ahora cuando venga el poder. Uh, vamos a flipar. El siguiente código es este. Subtúruso. Con la S, la T y la R en mayúscula. Aquí ya vienen, chavales, los códigos de fuerza, ¿vale? Vamos a encajearlo, chicos. Subtúruso. Perfecto. Y encima subo de nivel. A ver, a ver cómo lo tengo. Ah, bueno, sí, un poquito más grande. Pero sigo teniendo mi cuerpo. El siguiente código es este. Subtúruso. Vale, que también nos va a dar otros mil de fuerza. Vale, que seguramente ya podamos hacer algún renacimiento. Pero bueno, da igual. Vamos a sumar ahí toda la potencia que podamos. El siguiente es este. It's me below zero. Vale, con la I, la M, la B, la Z en mayúscula. Vale, también otro código de mil de fuerza. Luego tenemos código incluso de cinco mil, ¿eh? ¡Olé! También tenemos este. Subtúruso. Freaky 26. Con la S, la T y la F en mayúscula. Subtúruso. Freaky 26. Cangeamos. Más fuerza para nosotros, chicos. Ya tengo ya casi cinco mil, ¿eh? Este es el cerebrado. Tiene bastante potencia, chicos. Subtúruso. Snickers. Vale, 1500 de fuerza. Con la S, la T y la S en mayúscula. Vale, que nos va a venir súper bien. Miren cómo vamos subiendo de nivel, ¿eh? Y vea que ya van quedando menos. Ya solo quedan cuatro códigos, chicos. Newbdate. Con la N y la U en mayúscula. Este, chaval, es un código. Y nos va a dar 5.000 de potencia, ¿eh? Codigazo del copón. Toma ya. Wow, wow, wow. Es sube nivel. A ver, a ver, a ver. Qué grande soy, ¿eh? Mira, mira, mira cómo vamos. Mirada, vamos. Y levantando sillas. Y me sale ahí. ¡Vamos de todo! También tenemos este. Play 30 Minutes for Pet. Con la P, la M, la F y la P mayúscula. Vale, estos códigos nos van a dar menos fuerza. Pero bueno, lo pasa. Lo pasa. Vale, 100 de fuerza nada más. Vale. Los tres últimos son códigos, voy a ir a pichurarillos. Like for Updates. Con la L, la F y la V mayúscula. 100 de fuerza, chicos. Ole. Y el siguiente es este. Secret Code. Con la S y la C en mayúscula. Vale, código que también nos va a dar 100 de potencia. Ole, ahí vamos. 14.000 de poder, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Vale, si lo voy a golpear, ya me bajo. Ven para acá, chacho. Que te meto. Bájate de ahí. Bájate de ahí que te meto. Nadie se quiere pelear. Una pelea. Uy, no, este levante hasta. Este levante hasta elefante. Bueno, chavales, pues nada. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este video llegue por lo menos a 500 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videitos tos guapos. Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales. Que me despido. Hasta el próximo video. Adiós.